Música Ay papito mío, es que tú averiguaste algo Si Que no importa Que no importa Cota A ver señor Renault, no puedes parar el rodaje porque te salga de tus huevos toreros Señor Renault, a ver como le explico esto Vamos a parar el rodaje en cuatro días Hay un problema con las licencias Si quieres saber por qué, pregúntele al abogado ¿Abogado el que tengo aquí colgado? Tienes razón ¿Y qué cojones hago yo cuatro días aquí envenido? A ver ¿Puedes ver la Eurocopa o el tour? Comer croissanes o tirarle la fruta a los camioneros españoles ¿Cómo? Sí, claro, cosas de franceses No sé, vete de putas, quizás sea lo mejor Le pegaré un toque a DGA, seguro que te consiguen las menores Digo, las mejores Hola Hola, soy Leia Encantada Me encargaré de llevarle a los mejores prostíbulos de Benidorm Sí, sí Tome Son torrijas, están recientes Tu hija es un francés Vaya cojonazos Una cosa, conozco un puticlub Regentado por María Jesús y su acordeón Vale, vale ¿Cómo coño me voy a follar a una puta con esta culabrilla que ni siquiera se me pone dura? Dura Vamos de prisa que voy con la viaja Es Amelie Espero que le guste Sí ¿Ah sí? ¿De verdad? Sí me gusta Es como Una patada en los cojones Con algo de los canes, coño ¿Qué? ¿Le está gustando esto? Así, así, ¿no? Yo creo que es porque tiene un problema que le tortura por dentro Y yo sé lo que es ¿Sí? Sí, y le pasa a mucha gente, ¿eh? ¿Y qué me pasa? Pues... Que la tiene pequeña y no puede parar de pensar en eso Se le nota Menuda hija de puta Deberías acostarte y meterte tu opinión por el puto culo Debes saber que la tengo grande Gorda Como la tibia De un transformer Es mentira No No es mentira Y podría, no sé, enseñártela esta noche Eres un viejo verde, ¿sabes? Creo que debo confesarte que tenías razón Pues sí Anda, brinda, picha corta En verdad, da igual el tamaño Hay que insistir Sé la gota que desgasta la roca Y no importa si la tienes pequeña Porque en esta vida Es que tú averiguaste algo Sí Que no importa si es grande o pequeña Porque en esta vida Foya a quien se empeña O a veces Está muy fácil Ah Es 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 Gracias por ver el video.